sábado 28 de septiembre semana 25 del tiempo ordinario salterio semana 1 laudes oración de la mañana señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza del señor en la tierra y cuanto la llena venid adoremosle salmo 94 invitación a la alabanza divina venida clamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo y la tierra firme que modelaron sus manos vení postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio salmo 118 te invoco de todo corazón te invoco de todo corazón respóndeme señor y guardaré tus leyes a ti grito sálvame y cumpliré tus decretos me adelanto a la aurora pidiendo auxilio esperando tus palabras mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche meditando tu promesa escucha mi voz por tu misericordia con tus mandamientos dame vida ya se acercan mis iniquos perseguidores están lejos de tu voluntad tu señor está cerca y todos tus mandatos son estables hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me adelanto a la aurora pidiendo auxilio mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación cántico del éxodo himno a dios después de la victoria del mar rojo cantaré al señor sublime su victoria caballos y carros ha arrojado en el mar mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación él es mi dios yo lo alabaré el dios de mis padres yo lo ensalzaré el señor es un guerrero su nombre es el señor los carros del faraón lo lanzó al mar ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes al soplo de tu vida se amontonaron las aguas las corrientes se alzaron como un dique las olas se cuajaron en el mar decía el enemigo los perseguiré y alcanzaré repartiré el botín se saciará mi codicia empuñaré la espada los agarrará mi mano pero sopló tu aliento los cubrió el mar se hundieron como plomo en las aguas formidables quién como tú señor entre los dioses quién como tú terrible entre los santos temibles por tus proezas autor de maravillas extendiste tu diestra se los tragó la tierra y hazte con misericordia a tu pueblo rescatado lo llevaste con tu poder hasta tu santa morada lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad lugar del que hiciste tu trono señor santuario señor que fundaron tus manos el señor reina por siempre jamás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén mi fuerza y mi poder es el señor él fue mi salvación alabada al señor todas las naciones salmos 116 invitación universal a la alabanza divina alabada al señor todas las naciones aclamarlo todos los pueblos firme su misericordia con nosotros su fidelidad dura por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabada al señor todas las naciones lectura de la segunda pistola de pedro hermanos poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección si hacéis así nunca jamás tropezaréis de este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro señor y salvador jesucristo responsorio a ti grito señor tú eres mi refugio a ti grito señor tú eres mi refugio mi heredad en el país de la vida tú eres mi refugio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo a ti grito señor tú eres mi refugio ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte cántico de sacarías el mesías y su precursor bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos y les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irá delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ilumina señor a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte bendigamos a cristo que para ser ante dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres se hizo en todo semejante a nosotros y supliquemos le diciendo muéstranos señor los tesoros de tu amor señor sol de justicia que nos iluminaste en el bautismo te consagramos este nuevo día muéstranos señor los tesoros de tu amor que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre con cada una de nuestras acciones muéstranos señor los tesoros de tu amor tú que tuviste por madre amarilla siempre dos y la tu palabra encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella según tu voluntad muéstranos señor los tesoros de tu amor en un momento de silencio podemos hacer nuestras intenciones libres amén Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Te pedimos, Señor, que la claridad de la resurrección de tu Hijo ilumine las dificultades de nuestra vida. Que no temamos ante la oscuridad de la muerte, y podamos llegar un día a la luz que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.